¡Leña! ¡Eh! ¡Carajo! Este rato ya te extrañaba ese enmarco que gritaba, tío. ¿Eh? De verdad, ya no hay necesidad de... ¿Qué es eso? Muy amarillo. Me iba a impactar acá, carajo. Quiero hacer actividad como me hizo la psicóloga. ¡Actividad! ¡Esperto! ¡Carajo! ¡Maldito! Todo fue un maldito testimonio. Soy un animal. Siempre echaba una cara. ¡Peor ahora! ¡Peor! ¡Peor! ¡Todo por mi hijo! ¡No! 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 ¡Suscríbete!